Bueno, la del árbol. Hubo una época en la que yo vivía en un árbol, pero de eso hace ya mucho, mucho tiempo, ¿sí? Fin, listo, terminé. ¡Joda! ¡Joda! Bueno, la cuestión es que en esa época había unos turros que querían destruir un bosque milenario de alerces para construir su country club llamado Los Alerces. Y unos reverendos forros carcas y con una de mil putas de entepatrias, por este macho... ¡Tapping, tapping, tapping! Hacé tapping, dale. Así que en protesta me la pasé colgada arriba de un árbol durante dos meses y medio. Ellos nos llamaban revolucionarios y nosotros en verdad lo único que hacíamos era pasarnos el día entero acostados en las ramas fumando pasito. Eramos jóvenes, queridos. Llevábamos piercings, tatuajes... ¡Ah! Había uno, noviecito mío, que tenía las rastas tan, pero tan grasosas que las usábamos para... para freír los huevos del balón. Olían tan bien esas rastas. Y pues sí, el resto del día nos la pasábamos barchando como conejos. Éramos jóvenes, queridos. Yo llevaba cinco piercings en los labios, ¿eh? Sí, cinco. Tres arriba y dos ahí abajo. El de las rastas también tenía uno. Eso, ahí abajo, pero tuvieron que quitárselo. El piercing. El fruto maduro cae por su propio peso. Si lo sabré yo, que todavía conservo los míos ahí abajo en el clítoris. ¿Ahí adentro lo tenés? Sí, adentro, Walter. ¿Querés mirar? No, 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 no. No, no. Si Walter no debe haber visto un clítoris, ni el día de su nacimiento debe haber dicho ¡Ay, qué horror, un clítoris! Deberían haber visto a Walter Norberta Rosaura Canelia en las marchas de Ormullo Gay, cantando a viva voz... ¿Cómo era la cancioncita que cantabas, Walter? No, 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 no. ¡Canta, Walter! Es necesario. Es legal ser homosexual. Es legal ser homosexual. Sí, esa. ¡Los esperamos, jóvenes y valientes! ¡Basta, Walter, carajo! ¡Basta! ¡Todos se callan! Basta. No es no. Y con el árbol, ¿qué pasó? Un día los turros se cansaron. Mandaron a Ayuta. Y nos bajaron a patadas en el culo. Sí, pero sí que eran buenos tiempos. ¡Oh no, Mambrú! Teníamos convicciones ideales. Creíamos en la fuerza de la unión. Creíamos que juntes, unidas, con una misma visión, con un mismo objetivo, podíamos transformar este bonde de mierda. Que se vayan todos. El cacerolazo. El distanciamiento sucia. ¡En la ciudad de la furia! Y yo soy lo que soy. Y nadie se atreva a tocar a mi vieja.